¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta parte la voy a hacer con titán, ¿vale? La primera parte la hice con cazador y acá entró con titán Y ahora vamos a cambiar las tornas para que yo pueda hacer también el puente Y cuando yo vuelva a entrar aquí con cazador, él pondrá el titán y cruzará en el puente Bueno, aquí vamos a utilizar un truquito, ¿vale? No lo vamos a hacer tal y como se hace Así que está al loro de cómo... Dónde, cómo y cuándo nos colocamos y cómo cruzamos ¡Albero! 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 Las habilidades, como veis, asalto Para mejorar la elevación Uy No está activado, tranquilo Ah, no A pesar de que sí Yo me coloco aquí para tirar al portaespada ¿Ya? Venga, ya le podéis dar Es en cuanto salga se va a llevar un regalo Si es que mira que te gusta, ¿eh? Bueno, no sale Y ahora no sale, ¿ahora qué? ¿Cómo que no? Bueno Al suelo Ya tenemos la espada Por favor, que salga la primera Ahora la cogemos Ojalá y que salga la primera Si no, pues... ¿Qué le voy a hacer? Como veis, mientras que yo me dirijo hacia el puente que no hay Ellos me limpian un poquito el camino Salto todo lo que puedo Y ahora me dirijo hacia esta pared de aquí con la espada, ¿vale? Vale Vale, me he caído No ha salido la primera Bueno ¡Corte! No, no No vamos a hacer corte O sea que... Hay veces que no sale No ha salido directamente porque no se ha pegado en la pared como tiene que hacer Va, no pasa nada Segundo toma No pasa nada Segundo... Toma Todos preparados La caída de crota Parte 2 Toma 2 Toma 2 Todos preparados Por favor, ese la caño Cambien la máscara Bueno Volvemos a intentarlo Cada uno en su sitio Venga otra vez Activa Ahí va La huele a leche Espérate, no está Ya la ha activado Ya, ya sale Joder, tío No le pongas la granada ahí Que no sale No lo ves, tío Es que... Nunca ha hecho esto Nada más que hoy que grabamos Para que vea la gente Cómo se hace Y tú haces cosas que no hay que hacer Y yo que acabé de salir Dios mío Uf Bueno, segundo intento Venga, a ver si te sale Saltamos Y ahora nos dirigimos hacia la pared Otra vez Ahora sí lo voy a hacer dos veces Como veis me quedo aquí Y ahora salto aquí Y me pego a esta pared ¿Vale? Adiós Uy Doy doble salto Y ya estoy dentro ¿Ok? Venga Y ahora nos venimos A esta parte de aquí Y limpiamos Importante Los demás Los demás Los demás Tienen que matarse Sí Fuera de la zona de los círculos Y que se maten fuera de la zona del círculo Si no Podrían Activar el custodio Y eso es una Putada Verás tú Verás tú Verás tú El primer fate Me está persiguiendo El maldito cabrón este Me la va a liar Me la va a liar ¿Dónde está? No lo veo Sal de para allá Muérete Hombre Aquí hay otro Cuidado por detrás Cuidado por detrás Acá ellos Vaya de mía Vaya 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 tela Vaya inicio de grabación Vaya inicio de grabación En esta parte Que hemos tenido más Escabroso Casi me matan Hubiera sido una cagada tremenda Después de haber hecho el salto Otro día machote Bueno Una vez que hemos limpiado aquí Ya no tenemos Baila Ahora nos pegamos un dancing Mientras viene algún lacayo O something Es muy importante que se maten los dos de aquel lado Si tenéis alguno radiancia con el hechicero Os matáis Y os volvéis a resucitar Una vez que el compañero esté aquí en este lado Entonces le podéis ayudar desde allí A matar a los ogros ¿Vale? Esta parte no hay que matar a la bruja ni nada Simplemente esperar a que salgan los ogros Hay que esperar Y esperar El ogros Sale por ahí Y nosotros lo vamos a esperar Desde esta piedra ¿Vale? Que se ve perfectamente la puerta ¿La veis? Saldrá por ahí Y otro que tiene que salir Allí al fondo Al custodio Ni caso Que está por aquí En la subola ¿Lo veis? Que está con los auriculares puestos Escuchando a los guandires No lo tiente No lo tiente Que dice One Dire ¿Cómo son? ¿One Dire O One Dire Es que no lo sé One Dire ¿No? Eso No te metas con los One Dire Que vienen las tías Y No me he metido con ellos Estoy diciendo que lo está escuchando El feo acá A ver si dice el custodio Yo soy más de gemeliers Y la liamos Entonces la liamos Y me he echado para abajo El canal En cero goma Cuidado con detrás Detrás Ahí viene Ahí viene Sí Venía aquí Uy Uy Se me fue el dedo Uy Se me fue el dedo Para que veáis Que nosotros tenemos nuestras propias frases Y no nos copiamos Que hay muchos youtubers por ahí copiones No, 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 no Sí, sí, sí Incluso hay algún canal por ahí ya Que se llama Granagamers Sí, sí, también Si lo está viendo Hola coleguilla Pero no tenía otro nombre No había otro nombre Por favor No había nombre No había nombre No En fin Granajugones O granaconsolas O granos en la cara punta pala De las paquillas Pero granagamers No, hombre Hombre, está feo Copiar Está feo Bueno, pues el ogro no viene Aquí tenemos una maga La vamos a jopear un rato Yo creo que sí Un par de tiros Si ya sale el ogro Un par de tiros No, la voy a matar Hacer puñetas Y ahora hay que esperar Que salga el ogro El ogro Una vez que toquéis a la maga El ogro Le dais dos minutos más Un minutillo Siempre es muy importante Tener la rompehielos Recargada Para cuando salga el ogro ¿Vale? No gastéis todas las balas Porque si no No lo vais a poder tumbar Va, lo vais a tener Más complicado Bueno, ¿qué? Shrek ¿Sales ya? ¿O qué? Ese se está tomando Su tiempo Shrek Shrek Amarillo Que viene, que viene Se ve que lo hemos pillado Ahora la cena Y está el pobre hombre Con la boca llena Detrás de la puerta Diciendo Espera, espera Estoy Estoy tragándome La última Zarchisha Y si te digo Que me estoy Giñando También puede ser Que le haya dado Al pobre hombre Un apretón Y allá sale corriendo Próximamente Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Porque han salido La callos allí Y el de este lado Dice que no hay De la china Pues mátalo De allí No puede ser Que se haya bugueado Esto No, no No, no, no Primero hay que matar A este Tranquilidad Ya, ya, ya Coño No sale, no Sale, no sale Sale por la puerta De la izquierda Sí, sale por la puerta Aquella Se queda a la derecha Además hay que atraerlo Porque como se quede Por ahí Es capaz de activar El custodio Es capaz de activar Los totems Y los totems No tienen vuelta atrás Te matan directamente No me totem No me totem Los huevos ¿Eh? Que si no Esto no sale Tardamos 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 Y tardamos A día de hoy Todos los vídeos Que he visto Haciendo crotes Y demás Han sido comentados Por encima Si os fijáis Nosotros estamos Comentándolo Mientras lo hacemos Concentración total Vamos Es que lo hemos hecho Tantas veces Ya Mentira Yo estoy nervada Dos primeras Dos primeras Vale Vale La pastilla Hijo mío Hay otra maga La voy a cepillar Le he metido un par de pepos De estos altos ¿Creo que he escuchado al oro? No Yo creo que he escuchado que viene por ahí el camarero con la tapa Es que no veo, no te muevas más Te muevas más que la compresa Que no, chiquillo, que no, que está la puerta cerrada ¿No la ves? Esto lo pasa Es otro truquillo Mientras el compañero está aquí pendiente De los que vienen por allí Que ninguno le dé un susto ¿Vale? O los que estáis muertos Desde la cámara de muerte Podéis vigilar la puerta Ahí entra Así cuando sale el ogro Le avisa El ogro sale de vacaciones El ogro está de vacaciones ¡Hola! Está en Benidorm con la Esteban ¿Qué me dice? Madre mía Otro que no se ha tomado la pastilla hoy Ya no lo ha comido Bueno Cuando tú quieras Campeón Yo corta esto porque no Que voy a cortar Ni voy a cortar, hombre ¿No? No porque se piensan que es que te han matado Y has vuelto a empezar Ah, también Bueno, pues Tiene que ser del tirón Si el vídeo dura X, dura X Y veo a la gente que hay que tener paciencia Porque habrá quien se raye Y porque no salga También aceptamos comentarios Sí Estaban terminando de coser las botas Ah, es posible Ya se ha salido Ya se ha salido Mira, es verdad, es verdad Cosiendo Y ahora nos cosemos aquí a balazo Me cago en leche Cosé las botas Es boca mía, ¿eh? Cuidado, güey Exactamente Por favor, las botas Por favor, por favor Uy, va coloradito Ah, Dios Uy, lo ha muerto ¿No? No pasa nada No pasa nada ¿Le dejamos una de estas en el sol? ¿Ha muerto? No ¿Dónde está? ¿Ha quedado ahí bugueado? No pasa nada Uno por otro, ¿vale? Ahora vamos a buscar al otro ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Es que guapo estáis? En directo En directo Para todos vosotros En directo Aquí, nada Aquí no comentamos encima Aquí lo hacemos Cuidado por detrás Ahora sale en la callo Está saliendo la cosa Al revés Me estás cosiendo las botas Calla Calla Venga, hombre Cae de una puñetera vez Que ya no tengo más pepo Otro Joder, qué pesado Uy, se me fue el dedo Uy, se me fue el dedo Uy, se me fue el dedo Marca registrada Marca registrada Por ultra Bueno Muerto el ogro Se acabó la rabia Arnés Incansable ¿Qué es? Me dan su P*** Me van a hacer que pongan mi tío Bueno, pues Una vez más No le han dado a ultra Las botas No sabemos Por qué motivo Ni razón No se las dan Están tardando más de la cuenta ya La verdad Recogemos aquí Munición Los compañeros Como veis Ya están Resucitados El puente se ha hecho Y ahora Vamos a intentar Coger el segundo cofre ¿Vale? Menudo asco Si es que se me quita La gana de jugar Tío Es que macho No pasa nada Hombre No paga nada Bueno Nosotros vamos a limpear Aquí un poquito Hacemos un cortecito Y ahora volvemos Para enseñaros Cómo se coge el cofre De aquí ¿Vale? Cago un día Bueno Pues ya estamos aquí De vuelta Ya hemos cogido La munición Para lanzacohetes ¿Vale? Y ahora vamos a cruzar Este pasillo Que hay que cruzarlo Bastante rápido Y además Dándole Aquí a Bueno Si nos da tiempo Ahora voy a poner La cámara de ultra andaluca El que va al primero Y va a llegar Va a llegar Va a llegar Vaya Llegó Uy Que me mata Ush Bueno no habéis visto Cómo cogen el cofre Pero ahora vais a ver Dónde está este cofre Que es esta puerta de aquí Como veis Hay que cruzarlo Bastante rápido No caerse nadie aquí Que como os caigáis Al agujero Ya no podéis coger El cofre ¿Vale? Y aquí está el cofre Con nuestra respectiva Recompensa ¿Vale? Bueno Y esto es todo Ahora ya Nos quedaría La tercera parte Brujas Que la veréis En el próximo episodio ¿Vale? Así que nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Decid adiós Adiós Venga Hasta la próxima Hasta la próxima